Allá está Carampoma, un camino que va al río, y está una carretera que viene, que sube y se aguanta. Vamos a ver este trabajo, este es un camino, un pedestre, que es un patico. Vamos a ver este camino, sube, ande. Chichipucro, el puente, así aguantó. Está bueno, simpático. Uy, qué bonito. Vamos a unas escalinatas. Parece que me la hinca esto. Vamos por debajo de la carretera. Viene subiendo, gana conmigo al frente. Es el camino que viene de Córdoba. Vamos a hacer cheque. Debemos estar cerca. Este destino es guanísimo. Esto es increíble. A ver, seguimos subiendo y por eso contamos. Bye, bye. 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 Bye.